... Rodolfo, bueno, entonces te presentamos formalmente, ¿no? Sí. Coordinador Nacional de Salud de Ate, delegado del Hospital Rivadavia, Rodolfo Arrechera. Es un enorme gusto para el equipo del Amores Más Fuerte poder tener este contacto con vos. Bueno, muchas gracias por llamar. Sí, efectivamente, esta semana un espacio que se está conformando. Hicimos una conferencia en el Hospital Rivadavia y yo decía preocupado porque los últimos ocho días, esto es tomado hasta el día viernes, sumado el promedio de casos, son 11.000 casos en ocho días de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo que está ocurriendo en el mes de agosto. Se agrega que, por ejemplo, en el hospital, la terapia intensiva tiene todas sus camas ocupadas, con pacientes respirados y algunos cronados, más de 35 pacientes no graves, pero que están internados porque están contagiados, y preocupados porque, producto de los bajos salarios y de la tensión que provoca estar permanentemente en la primera línea, han renunciado 40 enfermeros, y esto se viene pasando en el resto de los hospitales. La Ciudad de Buenos Aires, como no tuvo una política de recursos humanos adecuada, tuvo que nombrar 3.500 enfermeros cuando empezó la pandemia, y 1.500 profesionales, de los cuales mayoritariamente médicos, kinesiólogos, radiólogos, para poder hacer frente a tanta demanda como fue la del año pasado. Yo quiero hacer hincapié que, cuando arrancó en marzo del año pasado, la Ciudad de Buenos Aires había perdido el sistema de hospitales públicos, 600 camas, 600 camas menos, que es como haber cerrado el Hospital Durán y el Santoyani juntos. Y, claro, una clara falta de personal, sobre todo en las áreas de enfermería, y en algunas áreas de técnicos, y de personal administrativo, y también, por eso nosotros hacemos hincapié en que fue correcta la decisión del Gobierno Nacional de haber empezado tan temprano la cuarentena, porque había que poner de pie y fortificar los hospitales, porque había muchas cosas para hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires misma, había que fortificar el sistema. Recordemos que nosotros comenzamos reclamando barbijos, camisolines hidrorepelentes. Finalmente, los insumos llegaron, pero eran de baja calidad. Luego, nosotros seguimos reclamando, mejoraron, y después la pelea era esa delgada línea roja que era la ocupación de la cama, sobre todo de terapia intensiva. Ahora, en estos últimos dos meses, se ha relajado todo lo que son los mecanismos de prevención. Hay gran parte de la población que cree que la situación está superada. Muchos medios colaboran para que la población piense de esta manera. Pero tenemos que recordar que la viruela que provocó 300 millones de fallecimientos en todo el planeta, hoy tenemos cero casos porque cuando apareció la vacuna se dio por superar esa pandemia. La poliomielitis, que en su momento afectó en Estados Unidos a 30.000 chicos, cuando apareció la vacuna al año y medio, se redujo a 3.500 casos. Entonces, es la vacuna la que ayuda a derrotar a este virus planetario que está castigando tanto a todos los países del mundo. Nosotros lo que exigimos en esa conferencia de prensa, al Ministerio de Salud, al gobierno de la RETA, es que se implementen todos los mecanismos necesarios para que la población, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, se puedan ir anotando para cuando la vacuna se haga extensiva, más allá del personal sanitario, sea una cuestión ágil y que la gente sepa dónde tiene que concurrir para poder vacunarse, como lo hizo la provincia de Buenos Aires, y acá todavía no lo han puesto en marcha. Sobre todas estas cosas en las que charlamos el jueves, estamos haciendo circular un petitorio para que la gente que está de acuerdo con estas cuestiones que nosotros planteamos nos acompañe con su firma y vamos a hacer participar a legisladores, a parte de la comunidad que cree que esto que nosotros estamos planteando es el camino a seguir. Una cuestión, el gobierno de la ciudad, por un lado, permanentemente insiste en sostener mayores aperturas, pero por otro lado, hace 72 horas, nuevamente cortó la licencia al personal de la salud que está dentro de las áreas rojas, esos hospitales que son considerados áreas rojas, que son los hospitales que tienen mayor internación de pacientes COVID. Después están las áreas amarillas y las áreas verdes. Pero con el correr de los días y se sigue insistiendo en sostener tantas aperturas, hasta tanto no se extienda la vacunación, yo creo que vamos a estar en una delicada situación. Rodolfo, te quiere hacer una consulta Jorge Martínena. Hola Rodolfo, en la conferencia de empresa escuchamos que en el Rivadavia había cola de pacientes para ser atendidos. Yo te pregunto, en este momento de crecimiento, de contagios, de toda la agudización del problema sanitario, de salud que tenemos por la pandemia, el gobierno de la ciudad ha bajado el presupuesto en materia de salud. Te comento. ¿Cómo ustedes los trabajadores de salud afrontan esta realidad? ¿Cuáles son sus prioridades en cuanto a insumos, en cuanto a seguridad para que no se contagien los compañeros trabajadores? ¿Cómo está la situación de los trabajadores de la salud frente a esta realidad donde el gobierno de la ciudad baja el presupuesto en salud? Primero tenemos que entender que el 7 de diciembre de 2007 asume el gobierno de la ciudad el macrismo y contrariamente a lo que nosotros decíamos va a haber ausencia del Estado, hubo una fuerte presencia del Estado, pero al servicio de las grandes empresas y las corporaciones. Esto se intentó desde el macrismo llevar adelante el cierre de cinco hospitales y producto de la resistencia de la Asociación Trabajadores del Estado, a veces apoyado en parte de la comunidad y de organizaciones sociales, pudimos poner un freno e impedir el cierre de estos hospitales. La otra cuestión tiene que ver con que al año pasado las unidades febriles, que fue una exigencia que nosotros pusimos ni bien arrancó la pandemia y el gobierno respondió colocando estas unidades febriles en los hospitales, que ha sido una medida acertada, atendíamos en el Rivadavia entre 50 y 60 personas por día. Hoy, estamos atendiendo en los últimos días, ya hace más de dos semanas, 300 personas cotidianamente, más de una cuadra y media de cola, de los cuales, de 10 personas, 7 están presentando síntomas. Uno pensaba que esto tenía que ver con los protocolos de los centros turísticos, por eso era tanta la concurrencia a las unidades febriles, pero claramente esto no es así, solamente un 30% son los que es por la cuestión del protocolo para viajar, el resto es porque tienen síntomas de probables contagios, y esa es la preocupación que tenemos, porque nuevamente estamos en una situación compleja con un gobierno que permanentemente tiene varios discursos, uno es muy simpático, decir que no va a permitir mayores restricciones, no va a permitir que se ponga en riesgo el comienzo de las clases, pero, por otro lado, le corta la licencia a los trabajadores de la salud por un posible rebrote que estaría ocurriendo en estas horas. Entonces, a veces sería cómodo decir algunas cuestiones, pero claramente los especialistas hemos aprendido que cuando hay mayor circulación, como pasa ahora de gran parte de los habitantes de la ciudad, es mayor la circulación del virus y es mayor la probabilidad de contagios, y que después esto se traduce en la mayor demanda en los hospitales de la ciudad. Y nosotros, los trabajadores de la salud, sentimos que nos dan un cachetazo porque no se puede descansar permanentemente sobre la espalda de los trabajadores de la salud, que desde el 2 de marzo, cuando fue el primer caso del 2020 de un paciente contagiado de COVID, hemos sufrido 500 trabajadores de la salud que han perdido la vida, que no son números, que tienen nombre y apellido, que han tenido pertenencia, que tenían familias, que tenían amigos, que tenían afectos y que tenían un proyecto de vida para llevar adelante y producto del altísimo compromiso de estar en la primera línea, de no correr el cuerpo, desgraciadamente hoy no los tenemos con nosotros. Compañero, bueno, vamos agradeciendo esta entrevista, sabemos el gran compromiso que ustedes tienen, desde ya como ciudadanos y vecinos de esta ciudad hermosa de Buenos Aires, queremos agradecerles ese compromiso, esa dedicación, esa fortaleza que ustedes tienen y decirles que vamos a apoyar a la Asamblea permanente por el derecho a la salud que se ha constituido y que ustedes están formando parte de ella porque es necesario que todos los sectores salgamos a decir estas verdades, no se puede dejar solos a los trabajadores y trabajadoras de salud, al sector profesional, tenemos el petitorio que ustedes nos han hecho acercar, desde ya lo vamos a volver a llamar para que nos vayan contando cómo se resuelve esta situación tan delicada, tan dramática podría decirse con pérdidas de afectos y de personal como usted nos señalaba, pero desde ya un enorme agradecimiento como ciudadana y a nombre del equipo del Amores Más Fuerte por este compromiso que ustedes se ponen al hombro, Rodolfo Arrechea, desde ya un abrazo de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias y una última cosa que quiero decir, de esta pandemia nadie se salva solo, así que toda la energía puesta de esta nueva asamblea que articula con organizaciones que están en los barrios como son los comuneros, con representación de médicos, de profesionales y de la asociación de trabajadores del Estado de distintos lugares de la ciudad para que podamos todos juntos darle la pelea a la derecha que nos quiere convencer de que se puede gestionar el Estado, se puede tener hospitales abiertos dándole la espalda permanentemente, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que hay que hacer, pero le vamos a dar la disputa porque nosotros creemos en el rol clave y fundamental y ha quedado demostrado en esta pandemia que cumple el hospital público porque en definitiva nosotros somos los herederos de Carrillo y Doña Tidia, así que le agradezco la entrevista y buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. Rodolfo Arrechea, Coordinador de Salud de ATE, Coordinador Nacional de Salud de ATE y Delegado del Hospital Rivadavia. egor organizador en la zona de la industria de allí que Черud � franch